A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con la doctora Gloria Montoya, representante de la Junta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú. En RCR, Rete de Comunicación Regional. Qué gusto saludarla, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bien, ante la reciente entrada en vigencia de los nuevos límites de velocidad en las vías urbanas, la Defensoría del Pueblo le está recordando al Poder Ejecutivo que para que esto tenga un impacto en la seguridad vial resulta fundamental un control efectivo de las normas a fin de evitar accidentes de tránsito en el país. ¿Qué acciones deberían adoptar? ¿Qué medidas tendrían que tomarse para que esto tenga un verdadero impacto en la seguridad vial? Bueno, básicamente el Poder Ejecutivo lo que tendría que hacer es implementar el control de la velocidad, porque si no hay un control del cumplimiento de los límites de velocidad no vamos a lograr nada, ¿no? Y eso se ha visto a lo largo de los últimos 20 años, en que no ha habido ningún control de velocidad en el resto del país, salvo el Callao, y hemos visto que los accidentes se incrementan constantemente y la fatalidad de los mismos sigue aumentando, ¿no? Tenemos 3.000 fallecidos en el 2021 y cifras parecidas en los años anteriores, incluso superiores, ¿no? Y los accidentes por exceso de velocidad son alrededor del 30% del total de accidentes. Sin embargo, hay una jurisdicción en todo el país, una sola, un lunar en el país, en donde sí se controla la velocidad desde los años 2000. Y hemos visto con sorpresa cómo el número de fallecidos y de heridos se ha ido disminuyendo a lo largo de los años, ¿no? En el 2000 eran 37 fallecidos por cada 100.000 habitantes y ahora son solo 3 por cada 100.000 habitantes en el Callao. Y lo mismo ha pasado con los heridos, ¿no? Que antes eran más de 1.000 heridos en el año 2000 por cada 100.000 habitantes y a la fecha son un poco más de 100 por cada 100.000 habitantes. Entonces, se ve que hay un cambio en la morbimortalidad de los accidentes de tránsito en la única jurisdicción donde se controla la velocidad. En el resto, pues no. Tal como usted lo explica, es fácil de comprobar que las evidencias, las cifras, así lo ponen de manifiesto. ¿Cuál es la razón por la que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también las municipalidades, sean estas provinciales, no establecen mecanismos electrónicos de control de velocidad? ¿Cuál es el argumento que se presenta? Bueno, mire, algunas municipalidades han tratado de hacer el control de velocidad. Por ejemplo, la municipalidad de Ascopio, recuerdo, la municipalidad de Guaruchirí, pusieron unos controles electrónicos de velocidad dentro de sus provincias y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les exigió e hizo que retiren esos controles, argumentando que estaban en una vía nacional. Pero sea vía nacional o sea vía local, las personas, si van a acceso a velocidad, van a tener un accidente de tránsito y va a ser fatal. Entonces, lo importante era, desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, era necesario que la municipalidad y el Ministerio de Transportes se pusieran de acuerdo y se hiciera el control de velocidad. Pero el Ministerio hizo retroceder a las municipalidades y no puso un control en su lugar. Entonces, nosotros desde la Defensoría del Pueblo le hemos venido solicitando al Ministerio de Transportes desde hace muchos años, pero concretamente con el informe Defensoría 178, le pedimos en el 2018 que modificase los contratos de concesión y pusiera una obligación de tener controles de velocidad, por lo menos en los puntos más críticos de las carreteras que le había dado en concesión. Y hasta la fecha no lo ha hecho, ¿no? Nos ha contestado diciendo que está evaluando, que está en tratativas, viendo cómo puede hacer, pero lo cierto es que no lo concreta, ¿no? Y lo mismo con las carreteras que no están dadas en concesión. Correspondería directamente al Ministerio de Transportes a poner los controles de velocidad en ellas, ¿no? Recordemos que si bien menos del 5% de los accidentes ocurren en las carreteras a nivel nacional, más de la cuarta parte de los fallecidos están en las carreteras. Y es porque precisamente en ellas se desarrolla una circulación a mayor velocidad y además las carreteras no tienen otros medios de control de seguridad, ¿no? No tienen barreras que impidan que los carros se desbarranquen o cosas por el estilo. Pero ciertamente controlar la velocidad sería un elemento muy importante para evitar con el paso del tiempo que los accidentes de tránsito se sigan produciendo con la misma gravedad y en el mismo número que actualmente se produce, ¿no? Y el otro aspecto es fortalecer las acciones de supervisión. ¿Hay supervisión en estos momentos o solamente son algunas municipalidades, algunos gobiernos locales que presentan estos casos? Como le digo, la única municipalidad que controla la velocidad es la del Callao. En el resto no ocurre y si ocurre es muy esporádico, ¿no? Imagínense, cuando hacen ese control hasta es noticia en los periódicos y en la televisión porque no es algo frecuente y no debería ser así. El control debería ser constante, permanente, de tal manera que se genere en el conductor la conciencia de que no puede sobrepasar el límite de velocidad porque le va a caer una multa. Y esa persistencia en el control, que el control sea rutinario, persistente, consistente, sostenido en el tiempo hace que la conducta se reforme. Porque si no, es flor día, ¿no? Hoy día me controlan en esta avenida, pero mañana no va a pasar nada. Entonces hoy voy despacito, me cuido y mañana ya me olvidé. Y como la pista está vacía y como es de noche y estoy apurado, pise el acelerador, avanzo y me estrello y me mato, ¿no? Entonces, porque no hay una conciencia de la importancia de obedecer los límites de velocidad. Estos resultados de la Municipalidad del Callao, que son realmente dignos de estudio, se han dado con las velocidades anteriores. Es decir, se han puesto en vigencia recién este año y muy recientemente los nuevos límites de velocidad que disminuyen en avenidas de 60 a 50 y en calles y girones de 40 a 30. Pero antes de esta modificación, en los años 2000, 2001, 2015, 2008, en fin, todos los años anteriores, las velocidades eran las que estaban vigentes hasta ayer, ¿no? De 60 y 40. Y con esas mismas velocidades, con esas velocidades antiguas, que eran más altas que las que ahora se están exigiendo, se ha disminuido la gravedad del accidente, la gravedad de la situación, ¿no? Se ha mejorado la situación de seguridad vial en las calles del Callao. Entonces, lo que se puede deducir o lo que se podría pensar es que no necesariamente se tiene que modificar el límite de velocidad. Lo que se tiene que hacer es controlar que se cumpla el límite de velocidad que ya existe, ¿no? Puede ser 60, puede ser 50, puede ser 80, pero que se tiene que cumplir. Y para eso... Y esa... Sí. Y sí, para eso la Defensoría del Pueblo tenemos conocimiento, ustedes están reiterando a las municipalidades que implementen controles electrónicos. ¿Esto podría ser una salida? Eso es, me parece a mí, en los tiempos en que vivimos, la solución ideal para controlar esta infracción, que es la causante, repito, del 30%, de más del 30% de los accidentes de tránsito. Es una causal importante, es la principal, es la primera. Entonces, es necesario, es fundamental que se controle, que se desincentive el conducir a exceso de velocidad. Y para ello, el mecanismo de control es el radar, la cámara, los velocímetros, que detectan científicamente cuando un vehículo ha sobrepasado la velocidad. Porque antiguamente había métodos para controlar la velocidad, porque la infracción de exceso de velocidad es antigua, ¿no? Y habían, diríamos, métodos que en esa época eran los vigentes, ¿no? Que el patrullero vaya al costado del vehículo para determinar con su propio marcador de velocidad a qué velocidad ve el carro que va a su costado, por ejemplo, ¿no? Pero eso es en la antigüedad. Ahora tenemos medios electrónicos, mecanismos tecnológicos que nos permiten hacer un control efectivo, eficaz, eficiente, indudable de cuál es la velocidad a la que va un vehículo, con estos aparatos que deben estar debidamente homologados por INACAL, ¿no? Entonces, eso es el medio, el método que se debe emplear universalmente, diríamos, en el país, ¿no? De manera masiva, sobre todo donde ocurren los accidentes de tránsito por exceso de velocidad. Y en eso deberíamos aprender del ejemplo que tenemos en casa, ¿no? Y comenzar a hacer un control de la velocidad en el país. Estamos en el año 2022. Y aún no tenemos estos controles, a pesar que esta posibilidad está en el reglamento desde el 2001, el reglamento, el decreto supremo 033-2001-MTC, ¿no? Ahora, doctor Montoya, así como el Callao es un ejemplo, es modélico para el control de velocidad, o sea, ¿hay distritos, hay localidades, hay provincias que tienen indicadores donde se registran el mayor número de fallecimientos por accidente de tránsito? Las estadísticas que tenemos son a nivel regional. ¿Ya? Podría seguramente la Policía Nacional del Perú hacer una estadística por distrito, y de hecho lo hicieron en el año 2014, que nos sirvió para hacer una supervisión de los puntos críticos de accidentes de tránsito, porque se trabajaron con las municipalidades distritales para determinar dónde era que ocurrían los accidentes de tránsito en cada distrito, en determinados distritos del país. Y esa información nos sirvió para ir y supervisar, ver cuáles eran los problemas de infraestructura que se presentaban en esos sitios, ¿no? Y bueno, detectamos obviamente que las pistas estaban en mal estado, que los semáforos estaban o en mal estado o mal puestos. Imagínense, hemos visto semáforos con las luces puestas al revés. En lugar de rojo, amarillo, verde, era verde, amarillo, rojo. Entonces, había señales de tránsito que no respondían al manual de señales, o sea, señales que pretendían regular el tránsito, pero que no estaban acordes al manual. Sobrecarga de señales o señales contradictorias. Hemos visto señales de paradero prohibido, y aquí ese paradero en el mismo lugar, ¿no? Juntas, una al lado de la otra. En fin, una serie de cosas que son sorprendentes, pero que ocurren, y justamente están presentes en los lugares donde ocurren los accidentes de tránsito fatales. Entonces, sabiendo esa información, las municipalidades podrían tranquilamente programar en su presupuesto acciones para modificar la infraestructura vial de tal manera que estas zonas sean más seguras para la circulación, tanto vehicular como principalmente peatonal, ¿no? Entonces, sí, ¿se puede determinar? Sí, se puede determinar. Es un trabajo que tienen que hacer cada gobierno local para poder determinar qué zonas son, priorizar su intervención y efectuarla, ¿no? Muy bien, doctora Gloria Montoya, representante de la Adjuntiva para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con la doctora Gloria Montoya, quien es la representante de la Adjuntiva para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.